El día de hoy voy a aprender una lección extremadamente importante que eso no te puedo buscar eso, pero ustedes son los que más se usan al hablar. El verbo ser en presente se dice liyot, o también se puede usar en el futuro, liyot. Esta frase dice, anígot ser liyot, yo quiero ser vuelo. El verbo tener, o también se usa como el verbo que hay algo, se dice yesh, y cuando yo quiero conjugarlo, el pronome sería yeshli, yo tengo, yeshlech, tú tienes, el femenino, yeshlo, él tiene, el masculino, yeshla, ella tiene, yeshlechem, ellos tienen y, yeshlanu, nosotros tenemos. Esta frase podemos usarlo como yeshlech, vaya fe, tú tienes una casa hermosa. Pero en otro contexto de yesh, esa frase la vemos que es diferente, yesh, shlosha, kena, vim, bakuz, hay tres perros afuera, recordemos, yesh significa tener, pero también significa hay. Sin embargo, el negativo de yesh sería él, que significa que no hay, o que no tengo. Entonces vemos, en li, no tengo, en lech, tú no tienes, en lo, él no tiene, en la, ella no tiene, en lehen, ellos no tienen, y en lanu, nosotros no tenemos. Y en otro contexto de, 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 vengo de esta frase que dice, él must speak, o hey, no hay suficiente comida. Hay, se antepone, cuando yo voy a hacer una pregunta, es como decir el tú en inglés, los que están en inglés se entienden eso, ¿no? Pero en español no hay como, una forma de traducir el hay, vamos a ver esta frase que dice, hay mata, yo dea, tú sabes, o sea, sería de una pregunta, quiere decir, tú sabes. Otra forma de usar el hay, es primero, hay mata, me sa hek, ka du regel, tú juegas fútbol, hay hi, shota, maim, ella bebe agua, no tomas una pregunta, y bueno, realmente esos son los verbos más utilizados, chicos, así que bueno, no olviden que, los quiero mucho, y bueno, acuérdense bien, es que, chao.